El primero de estos cortes es el fade o degradado, el cual se ha convertido en uno de los cortes más clásicos y versátiles. Estos se pueden dividir en tres tipos que son el fade alto, medio y bajo. Lo que cambia es el tipo de degradado. Aquí te comparto estas imágenes con este tipo de corte para que sigan viendo cómo puedes lucir este corte tan espectacular. Otro de los cortes es el puff, el cual es un estilo rapado, un corte de estilo algo militar y también formal. El corte mullet es un estilo algo retro, reverde y libre. Este se caracteriza por lucir corto en la parte de adelante y largo en la parte posterior. El estilo pompadour es otro corte que ya es uno de los clásicos en los cortes de pelo masculino. Es un estilo bastante moderno. Aquí te dejo estas imágenes para que veas qué bonito puedes llevar este tipo de corte. Y por último, los dejo con el estilo francés. Este es un estilo clásico inspirado de los años 70. Es elegante, se suele llevar con el cabello largo en la parte de encima y en los laterales más cortos. Es un estilo bastante sexy. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.